Vamos a iniciar con la sesión de hoy, abordando el tema de la interpretación constitucional. El contenido, una siguiente diapositiva, por favor. Para esta oportunidad tenemos una breve introducción, luego le sigue el tópico de interpretación jurídica, interpretación constitucional, constitución como objeto de interpretación, criterios de interpretación constitucional, algunos desafíos que surgen respecto a la interpretación a la constitución y referencias utilizadas para el trabajo. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué podemos decir sobre la interpretación jurídica en general? Porque de alguna forma tenemos que partir de ese presupuesto para posteriormente abordar sobre la interpretación constitucional en concreto. Con relación a este tema, advertimos que en el siglo XVIII aproximadamente, poscodificación, para ser más precisos, aparece la idea o la noción de interpretación jurídica como una forma, una actividad que deben desarrollar los operadores jurídicos o los juristas para comprender el sentido, los alcances de las disposiciones jurídicas, constitucionales. Pero en ese momento, si hablamos de la época de la codificación post-ilustración, serán disposiciones o leyes las que serán materia de interpretación. En este periodo, el siglo XVIII, hacia adelante, hasta nuestros días, aparece con cierta visibilidad el tópico de la interpretación jurídica. Ya que hay que hacer un pequeño recuento, recuerdo aquí, las propuestas de Montesquieu, por ejemplo, que limitaban la tarea interpretativa del juez, de este operador en específico, que no tenía la capacidad de desentrañar las leyes o el sentido de las normas, porque supondría una forma o una manera de alterar, modificar la voluntad del legislador, y eso estaba prohibido o por lo menos parcialmente vetado para el juez, de tal modo que el legislador y los juristas podrían hacer las interpretaciones. Sin embargo, se creía, incluso esto viene del derecho romano, en alguna medida, el sistema de reglas, de normas construidas a lo largo de los años, representaba una especie de completitud y que no necesitaba mayores aclaraciones, precisiones, para que tenga un alcance adecuado, óptimo, digamos, una ley. ¿Y esto por qué? Luego fue un debate muy extenso, robusto, sobre si es necesario interpretar las leyes, o las leyes de por sí ya hablan, y ya envían el mensaje de manera plausible, y que no es necesario desentrañar o aclarar alguna parte o los supuestos de la ley. Esas dos posiciones o maneras de percibir el derecho en concreto sobre la interpretación jurídica subyacen, y uno se pone a pensar y se coloca en la dimensión que ocupa el legislador, y difícilmente este operador, por denominarlo así, acepte que erróneamente crea o expide leyes, porque admitir que es necesario interpretar las leyes, interpretar el producto del legislador, es ofender o, porque así se consideraba hace bastantes siglos atrás, si hablamos de la codificación, el proceso o la tarea de interpretar no era apreciado como algo valioso, como algo que pudiese contribuir con la tarea del legislador. Al contrario, era pervertir, manipular el sentido normativo, el sentido o la voluntad que se había plasmado en las leyes por el legislador. En ese contexto, es inadmisible pensar que es necesario aclarar o hacer una interpretación extra para que la ley tenga sentido o, por lo menos, sus alcances o su contenido mejore. Por esa razón, también limitaron la actividad interpretativa de los jueces, como que se hubiesen convertido en enemigos de los legisladores, los jueces, porque éstos podían encontrar vacíos o defectos en la legislación y la forma de corregir éstas era a través de la interpretación. Y para evitar ello, se prohibía que interpreten porque la palabra, la voluntad expresada en la ley por el legislador era suficiente, era determinante en alguna medida. Por ese motivo, en este caso, el legislador estaba limitado, o por lo menos limitaba la tarea interpretativa que podían asumir los jueces. Ese es el punto al cual llegamos de esta pequeña discusión o prospección rápida de carácter histórica que podemos efectuar. Entonces, entendemos que para los legisladores, incluso para los juristas, porque imagínense esto, Justiniano, en el derecho romano, todos los compiladores difícilmente aceptarían la interpretación de la ley, la interpretación de su producto, en este caso, del compilado de normas, de reglas que habían elaborado en su momento, ya que era la mejor propuesta, la mejor versión que ofrecían, y por ende, no era necesario hacer interpretaciones, porque la interpretación conducía a contradicciones, a que se pervierta el sentido original del texto, por lo tanto, los juristas de esa época, y podría atreverme a decir con cierto respaldo histórico, en el siglo XVII, XVIII, esto todavía se replicó, porque hay grandes tratados manuales que se han usado como fuentes para interpretar la legislación, para aplicar el derecho en una comunidad, en un pueblo de ese periodo, en ese momento. Por ende, tanto el legislador y el jurista, el profesor, tampoco admitirían interpretaciones de sus obras, de sus trabajos, por lo menos en lo que se consideraba oficial, ya que el proceso de interpretar siempre supone, implica aclarar, explicitar, o explicar mejor, el alcance de la obra, del producto. Y por esa razón, se presupone o se entiende que no admitían la interpretación mayoritariamente, porque después del siglo XVIII, hasta nuestros días, la situación cambia, el contexto varía, porque hoy en día fácilmente admitimos que es necesario interpretar y la interpretación es una tarea de los operadores jurídicos que se ha extendido e incluso hablamos en el campo del derecho constitucional que el pueblo es capaz de interpretar la constitución tal como lo hiciese el propio legislador, los jueces constitucionales, entre otras. Es controvertido, pero se habla hoy en día de una especie de constitucionalismo popular. Eso significa la democratización de la interpretación del texto, en este caso que puede ser las normas, y fundamentalmente en la constitución. Allí creo que tiene mayor cabida esto de ciudadanos intérpretes de la constitución. Incluso Peter Haber, de un turista alemán, hablará de la cultura como una forma de dar contenido a la constitución porque es producto de una determinada sociedad del pueblo que plasma en la constitución determinados o específicos contenidos que hablarán y la defenderán de futuros ataques por parte del poder o cualquier otra amenaza que se presente. Los valores fundamentales descansan en la constitución y el pueblo se encarga de defenderla, perdón, de dotarle de esos valores fundamentales. Por ende, también este pueblo debe ser capaz de interpretarla. Hablamos de eso. O sea, esa idea, esa moción de interpretación restringida, ahora se abre paso, hay una apertura a que más sujetos, más operadores interpreten los alcances o el sentido de las disposiciones jurídicas y en estricto de las disposiciones constitucionales. La pregunta aquí sería, ¿en qué momento cambia la idea de producir, de crear un ambiente, un contexto favorable para la interpretación, que permita interpretar? La literatura, la doctrina nos dice al asumir de que el derecho es lenguaje. Eso significa que como todo producto de la elaboración humana, como toda expresión del lenguaje, tiene muchas veces ambigüedades, oscuridad que requiere aclaración. Y en este caso, si asumimos que el lenguaje ha ingresado al campo del derecho porque el código, las constituciones hablan en clave del lenguaje. El principal o el elemento nodal hoy en día de las normas de los textos es el lenguaje. Por eso la lógica y entre otras áreas como la argumentación jurídica cobran importancia porque estamos admitiendo que el derecho se expresa, se manifiesta como lenguaje. Y el lenguaje, como sabemos, muchas veces no suele ser clara y suele requerir de interpretación. Por ese motivo, hoy en día ya es más permisible, probablemente aceptable, decir que la interpretación es necesaria porque puede un producto del legislador, del juez, incluso una sentencia, requerir interpretaciones para entender lo que significa, o adecuada o racionalmente, contextualizar el significado de una disposición o de una sentencia o un texto normativo que sea objeto o materia de interpretación. Aquí encontramos una alusión también a un jurista importante, que dice, esto es ya en el siglo XX, Herbert Hart habla de indeterminación del lenguaje jurídico y esa indeterminación produce zonas de penumbra y en esas zonas de penumbra se advierte o hay la presencia de discrecionalidad. En concreto se está refiriendo a la tarea o la actividad que desarrollan los jueces. Por ejemplo, la indeterminación del lenguaje aparece en categorías o nociones como bien, no podemos precisar exactamente qué es bien, ya que no es la res romana en estricto, puede significar otras cosas más, porque ha sufrido modificaciones, dignidad, libertad, buena fe. Son algunos contenidos, algunos aspectos que requieren precisión, que no son fáciles de establecer su sentido, alcance, desde una primera aproximación, sino que necesita de una evaluación, de un análisis más meditado, más calmado, digamos, y más racional para encontrar qué específicamente en una circunstancia concreta significa o cómo se traduce esa categoría, bien, dignidad o libertad, como acabamos de mencionar. Y los jueces en este punto aprovechan para interpretar extensamente, que usan doctrina, usan jurisprudencia, entre otras, para interpretar qué significa esa palabra, qué contenido se le puede dar. Influye en varios factores, ¿no? Factores culturales, históricos y también técnicos, porque en un momento vamos a ver cuáles son esos aspectos de orden técnico que nos permitirían aproximarnos de manera adecuada, como el método científico, a la comprensión de las normas, de las leyes. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Aquí lo que estamos poniendo de contexto es ese aspecto, ese punto de que las zonas o las palabras o los contenidos que son algo difusos, oscuros, nada claros, permiten al juez una mayor interpretación o, por lo menos, este operador jurídico puede extenderse en cuanto al significado que le debe de dotar. Y no serán tampoco pacíficas. En la doctrina incluso se habla de conceptos esencialmente indeterminados o controvertibles, porque no se ponen de acuerdo. Y eso, en la experiencia de la jurisprudencia peruana, lo hemos advertido con temas como la vacancia por incapacidad moral. Algunos estaban a favor de ello, otros interpretaban contrariamente a lo que se pedía en la Constitución, otros hacían una interpretación histórica. ¿Pero por qué se genera esto? ¿Cuál es la razón? Bueno, es algo sencillo y a la vez complejo, porque es indeterminado, es vago, no se puede capturar fácilmente el mensaje dejado por el legislador constituyente sobre esa categoría. Y los jueces libremente interpretan. Pero aquí viene el peligro. Por eso Hart hablaba del noble sueño y la pesadilla, porque no le sueño entendemos que puede haber una interpretación racional, adecuada, en la que todos los integrantes o los jueces puedan ponerse de acuerdo. La pesadilla sería un escenario contrario, en el que no encuentren puntos de salida comunes, no es consensos, sino que sean opuestos. Y esto no permite brindar soluciones correctas o adecuadas. Y en ese contexto, en ese escenario, en el marco del constitucionalismo contemporáneo, vivimos ahora. Por eso es que en esta sesión se ha programado el curso de interpretación constitucional, porque estamos inmiscuidos en ese escenario complejo, amplio, difuso de la interpretación, y convivimos con estas categorías de corte moral, axiológico, principialista, que uno puede concebir de distintas formas o maneras. El siguiente punto, y esto ya es una elaboración post-Segunda Guerra Mundial, hablamos de 1960, 70, con los trabajos de Ronald de Work y los trabajos de Robert Alexi sobre la distinción entre reglas y principios. Ya hace, se convierte o hace presencia en el debate jurídico la distinción entre reglas y principios, porque supuestamente no son lo mismo, no son equiparables, porque reglas se dice que se aplica o no se aplica, y los principios, pues según las circunstancias concretas, se tiene que determinar su contenido. En cambio, las reglas no es así, es más categórica. La regla operará cuando su supuesto, cuando el supuesto previsto por la regla, se cumpla, no matará, si alguien mata, ese supuesto se cumple en la realidad, y por ende opera, y se tiene que aplicar, o no se aplica. No puede haber términos medios. En cambio, con los principios, parece que la situación no es tanto así, con los principios, el determinar su contenido, su alcance, es mucho más complejo, más difícil, porque no podemos categóricamente afirmar que dignidad es A, no se puede razonar en ese sentido, puede significar B, C, D, pero ¿cómo especificaremos su contenido concreto? Eso depende de las circunstancias particulares que son materia de evaluación. Ya sea el legislador, el juez que evalúa, le da un contenido. Por eso incluso se habla de que los principios tienen peso, y son ponderables, algo bastante discutido hoy en día, y muy cuestionado también. O sea, la escuela, o la corriente del positivismo contemporáneo, incluso está sosteniendo, afirmando, que no es necesario hacer esta distinción de reglas y principios en definitiva, porque igual son reglas y que se pueden aplicar fácilmente bajo la condición del silogismo u otro esquema de razonamiento. Por lo tanto, no habría que ser mayores discusiones, porque razonar bajo la perspectiva de los principios supone dotarle de mayor discrecionalidad, de mayores poderes o facultades a los jueces u otros operadores que tienen la capacidad de interpretar las normas o las disposiciones constitucionales. Eso es lo que se dice, y por ende, me atrevería a decir que habría una especie de corriente abolicionista de reglas y principios y preferir el razonamiento subsuntivo basado en reglas en lugar de de la ponderación, del esquema de la ponderación, porque esta última conduciría a la inseguridad jurídica, de que las disposiciones, las leyes, las normas, los acuerdos, las convenciones son volátiles, frágiles, porque dependen de la emoción, de la voluntad, de las circunstancias que experimenta un juez para dotarle de contenido. Y esto puede ser peligroso, como dicen, sería incluso una vuelta a la escuela y la jurisprudencia de valores allá por los fines del siglo XIX, siglo XX que estuvo vigente esta corriente de interpretar y de maximizar los valores de una comunidad, pero sin tener como referente algo objetivo, algo que pudiese regir en toda la comunidad, como posteriormente después sugiere el positivismo jurídico. En esencia, es dotar de certeza en la aplicación de la ley y quitarle ese sentido de incertidumbre, de volatilidad que experimenta un derecho basado en valores, en reglas, en apreciaciones subjetivas. Es una pelea, una contienda jurídica que viene de antaño, no es reciente. Ahora advertimos que habría una oposición y incluso hablamos del gobierno de los jueces a partir de la interpretación de los principios, entre otras, pero no es nuevo el proceso que se experimenta hoy en día, sino que ya tiene sus años de diligencia y anteriormente se había discutido sobre los mismos inconvenientes que pudiese presentar la preferencia de valores antes que de reglas por los jueces. Eso aquí podemos apreciar y juristas como Manuel Atienza, entre otros, hablan del giro hermenéutico del derecho, porque si ya no está compuesto el sistema jurídico únicamente de reglas, sino que de principios, entonces es mucho más necesario la interpretación, la hermenéutica, se torna en un contenido, un aspecto relevante para entender la dinámica o el funcionamiento de los sistemas jurídicos contemporáneos. ¿En qué sentido? Cuando hablamos de interpretación de las leyes, de las normas, ya se asume desde Sabiní hasta la actualidad de que las leyes pueden carecer de algún defecto, contener alguna laguna, una omisión, y por ende, a través de la interpretación se puede solucionar este inconveniente. Sin embargo, si hablamos de principios, el asunto es mucho más complejo, más radical, porque los principios por su naturaleza, por su carácter, tendrán mayor tendencia a recoger, a acoger contenidos diversos, plurales, nada, específicos, y eso supone que los operadores desplieguen una gran capacidad argumentativa e interpretativa. sólo así se podrá acceder al sentido o a conocer los alcances de los principios, de este tipo de disposiciones. Ese es el asunto. Por ese motivo, gana mayor peso la idea o la noción de giro argumentativo del derecho. cuando el derecho se convierte, no se convierte por completo, sino que interactúa, dialoga con la moral, se requiere más interpretación, mayor esfuerzo hermenéutico en aras de alcanzar el significado racional o objetivo que pueda traducir una disposición, o que pueda transmitir una disposición jurídica. Vamos a la siguiente diapositiva. Y la pregunta es ¿qué ocurre con la interpretación de la Constitución? ¿Por qué ahora es necesario hablar de interpretación de la Constitución? ¿Interpretación constitucional no es suficiente con interpretación jurídica? Esa sería la pregunta. Si concedimos que la actividad interpretativa es visible, ha ganado bastante terreno en los últimos años, entonces, ¿por qué hablar ahora de interpretación constitucional? ¿Qué cosa hace particular a esto? ¿Habría que hacer una distinción o son lo mismo en esencia? Esa es la pregunta, es el razonamiento que tenemos que proponer y luego buscar alguna solución. ¿Por qué hablar de interpretación de la Constitución? Lo que se considera y justifica la la necesidad de hablar de interpretación de la Constitución o constitucional son los siguientes rasgos. Por ejemplo, hablamos a partir de 1950 hacia adelante, es decir, post-Segunda Guerra Mundial, de Constitución como norma jurídica y esta es extraordinaria y excepcional. ¿Eso qué significa? Que la Constitución no comparte los mismos valores o atributos que una ley, que una sentencia, una convención. ¿Eso por qué? Primero, por el origen. El origen la encontramos en el pueblo, el poder constituyente produce la Constitución. ¿Quién produce la legislación o una ley, la legislación o una sentencia que probablemente requiera interpretación? En el caso de la ley, está claro, es el legislador, un órgano representativo quien elabora este instrumento, esta herramienta que es la ley. En el caso de los jueces, en el caso de las sentencias, son los jueces quienes emiten este tipo de decisiones. Esa sería una primera distinción. La otra es que tiene un atributo de fundamentalidad la constitución. Hablamos de jerarquía normativa. La constitución se posiciona o lo encontramos en la cúspide de los sistemas jurídicos contemporáneos, en la mayoría. En cambio, la legislación está subordinada por la cadena de validez a la constitución. Es decir, si la ley es inválida frente a la constitución, se anula. Entonces, es una de las maneras de abordar esto, de la singularidad de la interpretación constitucional. Si la constitución es suprema y la ley está subordinada a la constitución, por ende, lógicamente, debemos deducir que no comparten los mismos criterios y tampoco tienen los mismos alcances ambos para considerarlos equiparables. Son distintos. Uno es superior y el otro es inferior para plantearlo en términos sencillos. Eso lo haría extraordinario y eso podría justificar para hablar de interpretación constitucional. Sí. Una de tantas razones. La otra es que en las constituciones y nuevamente volvemos pos Segunda Guerra Mundial están bañadas o estos textos constitucionales están impregnadas de valores de principios como dignidad igualdad que a primera vista no se puede adjudicar un contenido específico un contenido traducible de forma inmediata y sin discrepancias sino que suscitan valoraciones de distinto tipo o de diversa índole por lo tanto estos contenidos de carácter moral o principios que se incorporan en la constitución harían singular el proceso de interpretación de la constitución eso significa que la ley carece de valor de moral de principio evidentemente que no quienes redactan las leyes están impregnados y bañados de estos contenidos de corte moral o principialista al momento de elaborar las leyes sin embargo al momento de interpretarlas al momento de interpretar las leyes muchas veces no se suele emplear ese aspecto ese criterio más moral más principialista que se presenta en el caso de las constituciones porque para las constituciones evaluamos y realizamos esa valoración bien o mal pero se realiza ese tipo de valoración o apreciación de corte moral o axiológica cosa que directamente en las leyes no la encontramos adicionalmente como aquí menciona los principios son los que orientan la interpretación constitucional la dignidad es un principio es un de es un principio también es un derecho que orienta la interpretación de la constitución por eso el tribunal constitucional peruano en varias sentencias ha afirmado que la dignidad es un principio de derecho que orienta que dirige el proceso de la interpretación constitucional al igual que otros en la doctrina española por ejemplo se habla de valores superiores de la constitución y cuáles serían es probablemente la libertad la seguridad jurídica entre otras la autonomía probablemente que estaríamos enmarcándolas como valores superiores que orientan la interpretación constitucional ahora esto también es polémico es muy difícil porque qué valor o qué principio es más fundamental determinar eso nunca ha sido una tarea pacífica incluso en los debates constitucionales es decir al momento de crear o redactar la constitución hay harta hay bastante polémica sobre eso no podemos ponernos los ciudadanos de acuerdo en qué sentido o qué significado tendrá la dignidad por ejemplo se han preguntado cuál será el sentido de dignidad que le han adjudicado al artículo uno de la constitución de 1993 existen varias propuestas o supuestos podemos decir que hay una influencia social cristiana o propiamente cristiana católica una influencia yus naturalista o simplemente se han copiado de la constitución de Portugal de España y lo han incorporado los constituyentes han hecho esa tarea se puede decir todo eso sin embargo no tenemos certeza de forma clara y aún si la tuviésemos alguna de estas corrientes o postulados han tenido que influir y no todos han estado de acuerdo sobre ello esa es la la complejidad o la complicación que afronta los principios sobre los contenidos de la constitución en su gran mayoría en ese sentido finalmente afirmamos que la interpretación de la constitución en gran medida está circunscrita a la limitación del poder asegurar asegurar el efectivo ejercicio de los derechos bajo esas dos perspectivas limitación del poder y efectivo ejercicio de los derechos esto está consignado en varias sentencias del tribunal constitucional y en la doctrina también orientan la interpretación de la constitución y creo que este fenómeno o estas características que mencionamos como parte de la finalidad de la interpretación constitucional no están presentes en la interpretación jurídica o en la interpretación de la ley encontraremos en la interpretación de la ley eventualmente una intención más específica tener un interés concreto o solucionar una situación específica pero no estaremos pensando en la lógica exclusiva de limitar el poder o asegurar el ejercicio de los derechos incluso hay leyes hay normas que contravienen los derechos que contravienen la propia constitución y cómo se controla esto por las directrices que acabamos de mencionar o por la finalidad si una ley vulnera derechos entonces debe ser declarada inconstitucional a través de una interpretación conforme con la constitución esa conclusión llegamos o limitamos el poder si le han dado excesivas facultades a un determinado órgano a una determinada instancia del poder entre otras digamos en este caso a un ministerio o a las fuerzas armadas entonces se puede limitar con la intervención de la interpretación constitucional es decir leer a la luz de la constitución los acuerdos que se toman a nivel ordinario o legislativo entonces la lógica de la interpretación constitucional es que esté orientada hacia la limitación del poder y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos ahora otra duda que podría aparecer aquí también y creo que puede ser válido es la siguiente ¿no? las leyes en gran medida todas o la mayoría de las normas ordinarias contravienen la constitución o no buscan limitar el poder o asegurar el ejercicio efectivo de los derechos no solo algunas solo algunas normas que burdamente se aprueban y contravienen los contenidos de la constitución y es más lo que se piensa desde la doctrina o la teoría constitucional es que las leyes desarrollan los alcances de la constitución no no pensamos que sean opuestas o contrarias a la constitución bien ahora pasamos al siguiente tópico y alguien está levantando la mano creo entendemos eso interpretación jurídica listo sobre esto vamos a trabajar más rápido usamos la literatura mexicana y hay bastantes trabajos o estudios sobre la interpretación jurídica extenso para todos los gustos yo diría lo cual está bien y creo que hay puntos en común revisando toda la literatura desde Giovanni Tarello toda la escuela genovesa incluyendo a Guastini llegando a América Latina con Carl La Huerta Ochoa encontraremos algunas propiedades o aproximaciones de las propiedades que mínimamente conforman la interpretación jurídica y cuáles serían dichas propiedades o cómo se entendería de forma mínima el contenido mínimo de la noción de interpretación jurídica nos lo presenta de la siguiente forma es una manera de justificar los de los significados atribuidos a las normas que contienen indeterminaciones o que su proyección o exteriorización de la norma no es clara en esos casos como hemos mencionado en la parte introductoria hay una especie de indeterminación y hay que esclarecerla y cómo procedemos con esto a través de la interpretación jurídica que ese es el papel el rol que le corresponde a la interpretación desde siempre desde Sabini para ser exactos hasta la actualidad cuando digo ese periodo que se entiende y para qué se interpretaría Huerta nos dice para cumplir con su función directiva los enunciados normativos deberían ser claros y coherentes es lo que esperamos aquí algo que debo rescatar es lo siguiente en el congreso en el parlamento se habla de técnica legislativa porque los congresistas muchas veces carecen al igual que una gran parte de los ciudadanos de adecuadas herramientas o insumos para comprender o en este caso crear leyes o normas lo cual está bien no existe allí un problema una incompatibilidad porque al legislador lo que le interesa es regular un aspecto específico pero de la cuestión técnica se encargará el asesor entre otras y para esto hay manuales de técnica legislativa y esos manuales de técnica legislativa qué función cumple cuál es el propósito de estas ayudar al esclarecimiento y la coherencia de las normas un trabajo de asesores un trabajo de abogados o de juristas si ese fuese el caso que están detrás de los congresistas al momento de que ellos presenten sus iniciativas legislativas la técnica legislativa es importante para eso y también esto dice cómo se debe redactar que debe tener el sujeto el verbo el complemento de modo que la norma sea clara en cuanto a su intención a su finalidad esa estructura porque según lo que acabamos de mencionar el derecho a cierto punto es lenguaje y como lenguaje debemos de mantener o quienes son responsables de crear las leyes deben mantener la coherencia en la redacción de la norma y para eso ayudarán los manuales de técnica legislativa y existen varios yo diría manuales no sólo en América Latina si se dan la molestia de revisar los parlamentos su biblioteca virtual encontrarán manuales interesantes de cómo crear leyes cómo justificar los proyectos de ley entre otras interesantes es cuestión de revisar leerlas y con eso uno puede extraer un buen contenido que sea útil y por ende el legislador en este supuesto específico crea una norma objetiva una norma racional coherente eso las manuales de técnica legislativa ahora el otro escenario es de los jueces porque las sentencias si bien es cierto algunas hablan y dicen de forma plausible qué es lo que ordenan pero hay otras que no que requieren interpretación y por qué es eso hay un fenómeno interesante para esto yo sugeriría que puedan revisar el trabajo de Diego López Medina manual de redacción jurídica y también el Poder Judicial tiene manual de redacción jurídica y lo que se detecta en América Latina creo que en su gran mayoría es lo siguiente los abogados los jueces y otros operadores jurídicos redactan mal eso es lo que mencionan quizás argumentan bien pero redactan mal y como han apreciado de la práctica la mayoría o por lo menos una buena cantidad de decisiones requieren de fundamentación escrita requieren también de fundamentación oral pero determinante en una sentencia para cuestionar errores de motivación o vicios de motivación es que esté escrita plasmada en un texto este texto este libro de Diego López Medina sobre manual de redacción jurídica ha encontrado lo siguiente que los jueces los abogados redactan con tecnicismos cuando quizás esto es innecesario tanto un apelatum tanto devolutum así resuelven los jueces superiores cuando podrían decir pues todo lo resuelto y todo lo apelado se resolverá o más o menos así o dicen a que algunos aforismos brocardos de latín incorporan para explicar mejor sus decisiones supuestamente pero quizás el ciudadano o el destinatario ni lo entienda necesita de asistencia del juez o un perdón de un abogado o un letrado para entender los alcances de esa de esa sentencia un caso paradigmático si hacen memoria fue de Malson Urbina que cuestionaron bastante su sentencia de habeas corpus en la parada y allí invocaba pasajes literarios pero de forma desordenada que no tenían una hilación parece que según él había una buena intención de traducir un mensaje de libertad un mensaje de de que los ciudadanos a los ciudadanos les asiste el derecho entre otras pero leyendo hojas y hojas encontraba frases brocardos que probablemente no tenían un significado directo que pudiese contribuir a las sentencias o a la decisión final cuando esta sentencia creo que tenía 40 o 50 páginas hubiese sido redactada en 20 o 30 fácilmente no era necesario que se extienda tanto entonces ese tipo de situaciones trata de solucionar este movimiento de lenguaje sencillo y claro en la administración de justicia de tal forma que las decisiones puedan entenderse sin acudir o sin emplear arcaísmos latinas o términos sumamente complejos porque lo que más interesa es la decisión y las razones y para llegar a eso se puede argumentar sin necesidad de acudir a estos aspectos o estos tópicos en definitiva y por ese extremo creo que hay una especie de concientización de puesta en marcha de toda una política que busca esclarecer el manejo el uso del lenguaje en el ámbito de la administración de justicia un lenguaje claro y sencillo suelto aquí para quien esté interesado es un espacio académico hacer quizás alguna tesis una tesis sea de pregrado posgrado lo que sea y creo que puede ser muy bueno investigar esto cómo redactan los abogados cómo redactan los jueces en una determinada circunscripción sería interesante teniendo todos esos aportes cuántos latinasgos cuántos brocardos cuántos aforismos innecesariamente se emplean quizás hay o se presentan también errores en la redacción en la composición de los párrafos las oraciones incoherencias todo eso advertir esos 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 vicios requiere un estudio empírico que creo que se está realizando pero focalizado en un distrito judicial o fiscal sería interesante en aras de contribuir a mejorar la administración de justicia y en específico al lenguaje al manejo del lenguaje claro y sencillo al momento de impartir justicia que es parte de la interpretación jurídica también existe interpretación hablamos de interpretación porque no está claro esos supuestos no lo apreciamos o quizás se presentan con recurrencia oscuridades o ambigüedades y no sólo ocurre eso con esto estoy demostrando a nivel judicial o a nivel de la legislación sino también a nivel judicial sentencias que requerirán una aclaración y recientemente creo que ocurrió no estoy adecuadamente informado de esto pero veo una sentencia que luego fue aclarada me parece por el ponente César San Martín Castro los fundamentos 49-50 algo así que no se interpretaba bien entonces como pueden ver allí el asunto de la claridad de una expresión adecuada en cuanto a los alcances y contenidos de una ley o una sentencia suelen ser también aspectos que se presentan en este caso es de una sentencia y de las leyes pues no no faltarán ejemplos hay varias las normas tienen vacíos o defectos y para salvarlas o solucionarlas como dice aquí cada huerta hay que o se debe realizar una tarea de interpretación ahora tenemos a Browle Bluskin pronunciándolo en español ¿qué nos dice? Interpretación jurídica supone la adscripción de significado normativo a una a una norma sí adscripción de significado esto es clave ¿qué significado tiene la la norma o contiene o recoge la norma o en su caso la sentencia para que sea claro coherente en ese sentido ¿qué podríamos deducir de todo esto? que el objetivo de la interpretación es la comprensión del significado de expresiones lingüísticas se hace necesaria cuando estas expresiones permiten varios significados y no hay certeza en cuanto al significado correcto la interpretación jurídica es por lo tanto la interpretación de enunciados normativos cuyo significado no es evidente esa sería una pequeña conclusión en la cual podemos arribar en este punto pasemos a la siguiente diapositiva por favor aquí tenemos apreciamos criterios de interpretación jurídica esto viene desde Sabiní hasta nuestros días Carbo Sabiní hablaba ya en el sistema de derecho romano actual en ese libro grueso que hay estos cuatro métodos o criterios de interpretación jurídica y que es bastante conocida y creo que tampoco requiere digamos mayores disquisiciones al respecto tenemos una interpretación literal sistemática teleológica o finalista histórica que son tradicionales y que rigen en todo tiempo momento y circunstancia luego se producirán variaciones habrán críticas sobre esto sobre sus alcances su finalidad de cada uno de los criterios pero en gran medida pues son los que existen los que se usan y recurrentemente están en la práctica jurídica como podemos advertir y que nos dice por ejemplo la interpretación literal se atiene al texto de la ley buscando el significado ordinario de las palabras algunos decían esto como una especie de exégesis de lectura de la norma con el diccionario pero también vienen aquí los cuestionamientos quién autoriza para que las definiciones del diccionario sean únicas estas pueden variar según el contexto las costumbres las condiciones culturales las prácticas culturales o costumbristas en este caso de un pueblo y tiene incidencia en la definición de las palabras sobre este punto la real la real academia es la voz autorizada pero también cambia o añade nuevos componentes nuevos nuevas formas de entender quizás lo más próximo sería eso acudir al sentido común y la racionalidad y que nos pueda servir para interpretar para interpretar las normas interpretar vehículo estrictamente como medio de transporte en tierra en una ley de tráfico ese sería el ejemplo sería más restrictivo explícitamente eso pero la palabra quizás pueda ser polisémica entonces allí ya surgen problemas sin embargo creo que es una buena ayuda acudir a la interpretación literal de las normas o de las leyes porque bajo el lenguaje claro sencillo bajo estos manuales que acabo de mencionar de la técnica legislativa lo que debería ocurrir es esto que la voluntad del contenido de la ley se traduzca o se exprese plausiblemente desde el inicio no tenemos que buscar interpretaciones para decir esto significará realmente lo que dice la norma esto ya es poner en duda sistemática también es conocida considera el contexto considera la ley dentro del contexto del sistema legal completo buscando coherencia y armonía entre las normas y en efecto aquí hacemos esa tarea siempre es es habitual el artículo uno se interpreta con el artículo digamos cuarto tercera disposición en el transitorio artículo tres en la constitución puede ser o en el código penal o en código civil igual se hace una interpretación con la parte general la parte especial con la parte general hay una especie de sistematicidad no son aislados son complementarios y esa tarea se desarrolla habitualmente teleológica o finalista la intención y el propósito del legislador o el objetivo de la ley ese criterio también se suele emplear porque se aprobó la ley cuáles son las razones que están o subyacen detrás de la ley para entender sus alcances su contenido histórica es interesante toma en cuenta el contexto histórico en el que la ley fue escrita y evidentemente es una influencia de la escuela histórica impulsada por Carbone Sabigny que hablaba sobre métodos históricos y la historia como parte de la interpretación de la comprensión del derecho aunque él creía que la sociedad es el pueblo debía de crear o generar su propio derecho a partir del espíritu o una especie de voluntad colectiva del pueblo de allí obtener su derecho sin embargo eso no es todo porque esa posición la sostiene únicamente para oponerse a su contendiente que era Thibaut sobre la codificación porque es la polémica sobre la codificación Thibaut dice que el código francés de Napoleón debía aplicarse para la mayoría de las naciones y esto reflejaba una especie de racionalidad de formalidad y uniformidad en cierta medida y que ya no había derechos locales que interpretaban sus leyes o juristas o académicos que interpretaban sus leyes localmente no había una proyección generalizada entonces parte de eso y Sabiní dice en un momento el pueblo tiene una especie de derecho y también la necesidad de crear su propia legislación con sus propias normas para ser lógicos y coherentes pero como advierte en su libro de la vocación de nuestro siglo para la legislación era difícil y por eso necesitaba la vida del derecho romano y en el siglo 18 19 creo que hay una ebullición de estudios de derecho romano interesantes rescatando toda esa tradición romana incluso un jurista alemán como Paul Koschak que describe la Europa de del derecho romano de Europa o algo así es el título del texto del mismo modo Reinhard Zimmerman menciona esto en el derecho romano que es clave fundamental porque había que hacer una especie de ensayo de reestructuración del derecho a partir de las leyes a partir de la costumbre en este caso no solo de las leyes sino leyes entendamos como convenciones pero convenciones establecidas en una determinada localidad y finalmente es eso costumbres convenciones la legislación romana que se ha codificado y se proyecta hasta nuestros días y los juristas alemanes han ingeniosamente captado eso y estudiado a profundidad el derecho romano las bases del derecho occidental para comprender mejor nuestras instituciones nuestra forma de organización jurídica en la actualidad pues esas son las bases o los cimientos de la escuela histórica de este criterio de interpretación histórica en el caso de la constitución pues podríamos acudir a los cuadernos perdón a los diarios de debate porque allí está alojada la historia la voluntad el ambiente que se vivía al momento de crear la constitución sea del 93 73 o las anteriores los diarios de debate podemos encontrar y en el caso de la legislación las encontraremos en la aprobación de los proyectos de ley la discusión del dictamen en las comisiones luego en el pleno una vez que se aprueba el dictamen sobre esa ley entonces eso puede darnos una idea de cómo se entendía en ese en ese contexto y cuáles eran las circunstancias que que rodeaba avanzamos por el siguiente interpretación constitucional aquí viene a cuento hablar de esto ya hemos puesto la justificación en la introducción de por qué hacemos un poco la separación la distinción entre interpretación de la ley e interpretación de la constitución y qué se entiende por interpretación de la constitución aquí estoy usando una referencia muy superficial digamos una aproximación rápida inmediata de Víctor García toma pero podemos emplear toda la literatura existente en la actualidad Enrique Alonso García Pablo de Lora y un montón de autores que han abordado sobre la interpretación constitucional y más o menos tienen esta noción esta concepción sobre interpretación de la constitución y alude al proceso mediante el cual se determina un sentido a las normas contenidas en el texto fundamental es decir la constitución además declara las intenciones declara el significado y alcance de las normas constitucionales eso está detrás de la actividad o la tarea de la interpretación constitucional por ende por la definición creo que no hay mayor diferencia o no habría necesidad de diferenciarlos entre interpretación jurídica e interpretación constitucional ¿verdad? eso subyace en definitiva porque la interpretación jurídica también busca lo mismo solo que su objeto será cuál la ley probablemente un reglamento y en este caso cuál es el objeto de la constitución pero con la misma intención por ese lado las definiciones no nos conduce a nada claro o sea podemos decir que hay que distinguirlos pues fácilmente no por la definición de qué significa interpretación jurídica interpretación constitucional en donde cambia como lo pusiste es por el objeto que se interpreta y el objeto que se interpreta tiene ciertas particularidades la ley tiene ciertas propiedades la constitución tiene ciertas propiedades y eso la hace distinta aunque hoy en día hay críticos que dicen no no tiene tampoco sentido hacer esa distinción ni por los métodos porque también lo que estamos advirtiendo es que los criterios anteriores que en la lámina anterior se fue se mencionaron para interpretar la ley y las normas son universales y válidas para ese fin es decir interpretar la ley no se puede proyectar probablemente para la constitución entonces para la constitución en un momento vamos a ver hay otros criterios hay otros cánones otros presupuestos que buscan explicar la interpretación de la constitución bien aquí tenemos una definición también interesante una conjunción de varios autores aquí está Huastini también Miguel Carbonell Zagrebelsky un mix de autores y lo que podemos mencionar es esto interpretar la constitución implica darle sentido de aplicar las situaciones concretas muy importante estas situaciones concretas teniendo en cuenta que no es un documento estático sino que evoluciona y se actualiza con el tiempo además y adicionalmente no es simplemente un diccionario de términos sino un marco vivo que debe ser comprendido y aplicado en el contexto actual y esto da pie a algo interesante que quizás han escuchado y lo conocen de cerca y es esta contención entre originalistas y progresistas en cuanto a la interpretación constitucional a grandes rasgos y de forma muy burda diríamos afirmaré lo siguiente la interpretación originalista textualista como solía también decirse según Antonis Kalia ex juez de la Corte Suprema de Estados Unidos que busca la intención de los padres fundadores al momento de interpretar la constitución hay que buscar eso el mensaje que han dejado los padres fundadores los que crearon la constitución ese debería ser el objetivo el sentido de la interpretación constitucional pero otros también se le llama árbol vivo yo diría más evolucionista evolutiva no es tanto originalista se distancia el originalismo y más se contrapone y dice que ese textualismo está equivocado no podemos recurrir a la voluntad de los constituyentes e interpretar el texto constitucional a la luz de las situaciones o circunstancias contemporáneas no se puede hacer eso ¿por qué razón? porque quizás ya son retustas estas disposiciones o quizás hay nuevas realidades o situaciones que han surgido y que cambian por completo lo que habían declarado los padres constituyentes o quienes elaboraron el texto en su momento entonces una filosofía esencialista basada en la historia no nos conduciría a nada bueno eso supone que encontraríamos muchos desfases ¿y cómo arreglaríamos esos desfases si no es a través de la interpretación? porque la otra forma es la reforma constitucional pero la reforma debe tener también justificación o cambio constitucional esa también debe tener justificación pero no podemos continuamente cambiar o reformar porque son difíciles la interpretación es más próxima y parece solo parece más fácil entonces optamos por eso una interpretación progresista un entendimiento de la constitución a la luz de los valores de los principios de un siglo veintiuno o del momento en el que una comunidad se desenvuelve vive es lo que plantea esta posición entonces el contexto actual es eterno es lo que nos suscita ese debate y en Estados Unidos es profundo el debate sobre originalistas y progresistas que sería casi imposible abordarlo aquí a grandes rasgos es lo que les comento tienen también variaciones especificaciones cada una algunos no son tan textualistas en algunos casos son textualistas originalistas y en otros no así que hay que tener cuidado con eso hemos dicho constitución normativa tribunal constitucional como guardián de la constitución contenido moral o abierto de las disposiciones constitucionales darían pie a la noción de interpretación constitucional eso eso serviría para interpretar la constitución y hablar de la singularidad de la interpretación constitucional vamos con el siguiente por favor siguiente lámina listo ¿qué tenemos aquí? más sobre la interpretación de la constitución por ejemplo el significado de interpretar dale sentido ya hemos mencionado eso quienes interpretan la constitución pueden ser todos ciudadanos incluso incluso ciudadanos operadores jurídicos incluidos ciudadanos bajo la perspectiva de una interpretación abierta de una interpretación del constitucionalismo popular porque el constitucionalismo tradicional o estándar se decantará por la interpretación en manos de los jueces en manos de los operadores en cambio si abrimos más el espectro porque esto en Estados Unidos se llama interpretación popular constitucionalismo popular perdón está allí Shemensky y el famoso Larry Kramer si no me estoy equivocando con el nombre como parte de esta tradición de darle mayor posibilidad a que también el pueblo sea capaz de interpretar las disposiciones constitucionales ya que lo tradicional es hablar de jueces que interpretan de jueces que participan de la labor de construcción de la arquitectura constitucional de ese edificio la noción de edificio viene de Carlos Santiago Nino que él equipara la constitución como una catedral está en un libro está en un artículo pero luego salió un libro de una teoría de la justicia creo que lleva publicada por siglo XXI en esa en esta colección una colección de Blancos es el último que salió de Mark pero hay de esta de esta colección que se editó hace bastantes años detrás debe ser cinco o seis años sobre Carlos Santiago una teoría de la justicia o algo así se llama y allí habla él de la interpretación constitucional como una tarea de construir una catedral progresivamente poco a poco y toma años es como una respuesta a Ronald de Working porque Ronald de Working habla de la novela en cadena que van construyendo una narración racional lógica sobre el sentido de la de la constitución si antes se protegía la libertad de expresión entonces el siguiente intérprete debe proteger la libertad de expresión y también aperturar canales institucionales que permitan la efectivización de esa libertad de expresión crear leyes específicas eso significa novela en cadena correlacionadamente pero no puede suponer esto que antes se protegía la libertad de expresión y luego se suprime por completo eso ya no es novela en todo caso es una novela pero el terror ya no una novela feliz a raíz de eso Nino habla de la de la de la de la catedral argentino Carlos Santiago aquí que nos interesa aparte de eso el rol creativo de los jueces eso creo que es clave a partir de los principios y la moral aparece ese rol creativo de los jueces se traduce en que hoy en día los jueces pueden ser activistas si se han fijado dicen jueces de la corte interamericana activistas jueces del tribunal constitucional activistas jueces que están vendiendo su ideología por una migaja de pan así se les califica se les endilga esos títulos porque estos jueces bajo el manto sagrado de la independencia y la autonomía pueden fallar interpretando a su en su mejor luz es muy complicado lo que dice de working sobre esto interpretando en su mejor luz estos jueces las disposiciones o los principios constitucionales y eso que que nos trae a la mente interpretar en su mejor luz la constitución pues significa que haya mayor empeño en entender adecuadamente qué significa esa disposición y cómo se debe fallar y cuál sería un fallo porque un fallo legítimo un fallo aceptable porque pueden haber fallos de declarar fundada e infundida y los jueces constitucionales hoy en día no hacen eso no no declaran únicamente en esos dos sentidos tradicionalmente entendíamos que se declara fundada e infundada y termina allí sino que hoy los jueces exhortan los jueces en los procesos de inconstitucionalidad suprimen una parte de la ley y crean aditivas se llaman sentencias aditivas tipología de sentencias declaran estado de cosas inconstitucional hacen un montón de cosas los jueces tienen mayor amplitud mayor posibilidad de solucionar en concreto más herramientas para solucionar un caso concreto y no sólo eso ahora se está hablando incluso de un fenómeno interesante y quizás a ustedes les pueda ser de utilidad en un momento pues vamos a compartir un trabajo porque están utilizando este criterio también ahora lo comparto y probablemente River después colocará esto en el chat está toqueado entonces le pasaré a River directamente este trabajo y que lo pueda compartir allí ya ya lo compartí con River para que pueda también replicarlo con ustedes los jueces hoy en día ya no emplean únicamente la legislación la jurisprudencia sino que también hoy se valen de algo que no habíamos pensado del diálogo hablamos de la noción del diálogo judicial y hay una cosa interesante allí porque los jueces el tribunal constitucional peruano en el trabajo que estoy compartiendo dialoga con la corte constitucional de Colombia dialoga con el tribunal europeo con la corte interamericana y sobre qué cuál es el punto medular sobre el cual se pronuncian o generan esta especie de diálogo para alcanzar una mejor interpretación constitucional es decir una adecuada comprensión de las disposiciones constitucionales derechos principios eso eso es un vehículo para que los jueces dialoguen interactúen es un criterio interesante que hoy en día lo vienen usando varios jueces varios tribunales en realidad como que se produce una especie de comunicación judicial entre los jueces para resolver mejor porque finalmente si hay mejores prácticas para proteger derechos en Colombia esa práctica puede replicarse en el país a través de la interpretación constitucional y eso es lo que ha ocurrido por ejemplo con la declaración del estado de cosas inconstitucional se crea en Colombia pero se aplica también en el país en el Perú y nos sirve ha sido útil eso se ha generado a partir de una especie de diálogo judicial con su par del tribunal con la corte constitucional de Colombia puede ser polémico pero bueno allí están son esos roles los que asume el juez constitucional hoy en día aplicando estos principios estos contenidos básicos que caracterizan en la actualidad la dinámica o la práctica jurídica constitucional contemporánea luego algo que debemos de mencionar aquí es acerca de los criterios criterios de interpretación constitucional Conrad que es en su libro derecho constitucional sostiene que esto se trata de principios según el tribunal federal alemán se trata de principios de interpretación constitucional pero en la doctrina peruana Domingo García Belaúnde entre otros han estado planteando la necesidad de hablar de criterios de interpretación constitucional y estos criterios cuáles son los más conocidos siguiendo a la doctrina alemana porque en el caso Lisana Pueyes se emplea por primera vez estos criterios o se menciona estos criterios de interpretación constitucional o principios dice esa sentencia y recoge el texto en gran medida de Conrad Hess que había desarrollado estos principios en el libro que acabo de mencionar o de indicar cuáles son la unidad de la constitución pero aquí un pequeño paréntesis hablamos hace un momento de algo fundamental la interpretación jurídica en estricto censo no es similar a la interpretación constitucional la interpretación jurídica tiene ciertas propiedades como hemos visto y la interpretación y el objeto que se interpreta allí es la ley normas ordinarias bajo la interpretación jurídica en cambio en la interpretación constitucional el objeto que se interpreta y aquí varía es la constitución y también hay métodos como hemos visto los métodos para la interpretación jurídica son cuatro y para la interpretación constitucional son los siguientes que voy a mencionar y aquí habría en este extremo también se produciría la diferenciación criterio de unidad de la constitución concordancia práctica corrección funcional función integradora fuerza normativa bueno esas son las desarrolladas por Conrad dentro de su en su manual y que también el tribunal constitucional ha recogido en cuanto a la unidad de la constitución que podría ser yo digo equiparable y también no solo yo Juan Antonio García Amado entre otros anteriormente lo han expuesto esto puede ser equiparable de la unidad de la constitución con el sistemático no habría diferencia en el respecto ¿qué es lo que señala? la unidad de la constitución dice la interpretación de la constitución debe apostar por entenderla como un todo armónico y sistemático eso siempre ha sido así las interpretaciones que hace el tribunal constitucional que hacen los jueces constitucionales en general es apegando a la unidad leyendo el texto íntegro de la constitución con otras disposiciones y no solo otras disposiciones dentro de la propia constitución sino también remitiéndose al derecho internacional en la cuarta disposición final intransitoria permite eso o los derechos no enumerados del artículo 3 también permiten eso o por la supremacía constitucional que se puede incorporar también legislación externa o materia de derechos humanos a la legislación doméstica permite eso unidad en la constitución concordancia práctica sobre eso los casos de real o aparente contradicción entre disposiciones constitucionales deben resolverse optimizando su interpretación considerando como varias activas respuestas que no sacrificen los diferentes valores principios y derechos contenidos en una constitución aquí ya nos aproximamos levemente a la noción de ponderación de optimización de bienes constitucionales la idea no es eliminar los bienes constitucionales sino tratar de que éstas sean leídas consideradas de forma coherente de manera yo creo uniforme porque si fuesen excluyentes ocurriría algo dramático no podemos derogar un principio no podemos derogar un derecho fundamental si hay un conflicto entre intimidad y libertad de expresión digamos un ejemplo la solución no podría ocurrir en este sentido excluimos o eliminamos el derecho a la libertad de expresión y nos quedamos con derecho a la intimidad no es así no funciona los principios es buscar una concordancia práctica de tal manera que se beneficie al principio o al derecho más lesionado en esa situación concreta y sobre esto los ejemplos son del tribunal constitucional que aplicando golpes de proporcionalidad han visto por conveniente pronunciarse sobre ese dicho punto función integradora una interpretación conforme a la constitución será aquella que permita absorber los conflictos que pudiesen surgir en una sociedad determinada y no más bien acrecentarlos sí en definitiva eso es lo que busca la constitución porque llegan al tribunal constitucional o a la justicia constitucional asuntos sumamente calientes complejos muy difíciles de encontrar una respuesta fácil o satisfactoria y cómo encontramos una respuesta una solución inmediata pronta válida a esto pues con este criterio empleando la función integradora en vez de acrecentar el conflicto pues buscar una especie de diálogo de conversación para que ese tema se solucione en los mejores términos posibles por esa razón hoy en día incluso se habla de que los jueces constitucionales emiten sentencias dialógicas escuchan a las partes en audiencias públicas admiten amicus cure entre otras para resolver la controversia porque un asunto de relevancia constitucional no involucra únicamente a dos personas a tres no fácilmente a una comunidad o a todo el país y por ende todos estos factores interesados o potencialmente afectados deben comparecer al tribunal o a la justicia constitucional para expresarse o manifestarse eso que podríamos advertir de la función integra ahora en la fuerza normativa aquí la definición del texto dice si bien la interpretación de la constitución puede darse entre parámetros muy flexibles ello no debe hacer olvidar que la constitución es una norma y sus preceptos cuentan con una exigibilidad que no debe ser ignorada en efecto hoy en día ya no hablamos de constituciones políticas hablamos de constituciones jurídicas que son vinculantes es decir constituciones normativas que sus disposiciones ordenan algo prohíben algo antes se creía que eso no era así eran meras fórmulas políticas y que no merecían respeto o su implementación en la práctica en la realidad pero esto ha quedado de lado de lado hoy en la actualidad incluso ya no hay cláusulas que no puedan ser justiciables de la constitución toda la constitución es justiciable desde el preámbulo incluso se dice porque es un texto normativo y se puede exigir algo declarado en la constitución porque es una manifestación de una comunidad política legítima válida y por ende se infiere que todo lo dispuesto allí debe ser útil para los ciudadanos debe ser útil para toda una comunidad y la fuerza normativa de la constitución nos dice en efecto es una norma por ende debe de aplicarse debe de respetarse y ya no hablamos de que no son justiciables hay partes de la constitución que no son justiciables y era tradicional sostener esto por ejemplo de los derechos sociales derechos de libertad son justiciales los derechos sociales no hoy en día todos son justiciales porque están en la constitución tienen respaldo o sustento constitucional y bajo la proyección de la fuerza normativa no podemos negar y decir que A o B no tiene sustento constitucional todos tienen sustento eso es claro todas las disposiciones o lo que está previsto en la constitución por eso se elabora cuidadosamente de que es lo que debe de contener luego hay otro principio que esto ya es aporte de la doctrina italiana también me parece que española sobre la presunción de constitucionalidad porque lo que corresponde asumir es lo siguiente una norma aprobada por el congreso bajo el manto o la lectura a la luz del principio pro legislatore es que es constitucional no podemos desde una aproximación preliminar y anticipada juzgar de inconstitucional debemos de tener esa predisposición de que hay una presunción de constitucionalidad y cuando se vence esa presunción de inconstitucional en los procesos de inconstitucionalidad en ese proceso ya se hace una evaluación de la norma que ha sido aprobada por el legislador u otro órgano pero que va a merecer tratamiento en los procesos de inconstitucionalidad en nuestra legislación y se efectúa esa valoración en ese marco en el marco del proceso de inconstitucionalidad mira una vez que se evalúa todo el contenido el alcance sin efecto es inconstitucional o constitucional esa norma pero debe haber ese balance esa presunción de que estamos a favor de que en realidad la constitución o esa norma aprobada es constitucional no podemos reputarla de inconstitucional eso es lo que dice incluso en conflicto de derechos bajo la doctrina alemana de Robert Alexi gana el pro legislatorio estar a favor del legislador antes que creer que el legislador se tuvo o ha errado porque se tiene que demostrar ese desacierto o el error en el proceso de inconstitucionalidad que se evaluará técnicamente en qué partes o cuál es el elemento o las disposiciones que contrarian el texto de la constitución luego hay la razonabilidad o proporcionalidad y esto creo que es muy famoso el test de proporcionalidad hay tesis investigaciones abundante jurisprudencia sobre la aplicación del test de proporcionalidad en el tribunal constitucional ese es un criterio de interpretación sí porque lo usan los jueces constitucionales emplean en los procesos de inconstitucionalidad cuando consideran que una ley ha intervenido en un derecho de de forma agresiva sin que no es de ser expulsada o eliminada o en situaciones particulares ese conflicto de derechos allí también interviene el test o famoso principio de proporcionalidad que es medular sustancial en la práctica constitucional y forma parte de la tradición contemporánea del constitucionalismo así que sobre ese punto hay un montón de experiencias donde aplicación de proporcionalidad buena mala según los críticos para todo gusto esos serían los criterios a grandes razones pero podemos mencionar otras más fórmula política qué más conforme a los tratados internacionales previsión de consecuencias y así se va incrementando algo que hay que tener en cuenta y quiero que esto quede claro es lo siguiente los criterios de interpretación son números clausos yo diría que no son números apertos porque de esos cinco criterios que teníamos al inicio según la doctrina alemana se han ido incrementando o sea la jurisprudencia del tese ha sido desafiante y fue incrementando más más principios o más criterios para entender la constitución y en el futuro puede igual seguir surgiendo más con esto de la inteligencia artificial la transformación tecnológica pues probable posiblemente plantee nuevos escenarios de interpretación constitucional así que estamos advertidos es probable que crezca más criterios no sabemos qué tipo de criterios hay pro o mine bueno entre otras que son criterios que se pueden emplear para interpretar la constitución pero lo esencial yo creo que se ha mencionado sobre la unidad de la constitución concordancia práctica corrección funcional función integradora fuerza normativa luego viene presunción de inconstitucionalidad previsión de consecuencias fórmula política entre otras que también forman parte de esto avanzamos dos diapositivas más por favor una más eso ya lo hemos explicado una más por favor los desafíos listo ¿qué tenemos aquí los desafíos? es difícil si distinguimos entre interpretación jurídica o interpretación constitucional vale la pena distinguirlos ¿con qué objetivo? ¿cuál es el propósito? algunos dirán sí algunos no para todo gusto pero creo que lo más racional lo más asequible es apostar por la distinción distinguida entre interpretación jurídica e interpretación constitucional ¿por qué razón? la interpretación jurídica tiene sus propios métodos y tiene su propio objeto de interpretación al igual que la interpretación constitucional tiene sus propios métodos o criterios y también su propio objeto entonces eso ya nos hace pensar que varía cambia pero es un desafío persistente ¿no? porque de todo esto está en todo esto perdón está presente o aflora la necesidad de alcanzar la objetividad ¿se podría alcanzar la objetividad? pues hoy en día decimos que los jueces son activistas porque únicamente apelan a sus valores a sus propias creencias no a la objetividad de lo que dice la norma la ley bueno y desde siempre ha sido problemático tanto con el legislador como con los jueces al momento de interpretar la la constitución y bueno ¿hay una solución concreta o correcta para eso? pues parece que no sobre los criterios de interpretación pueden cambiar pueden variar eso con el paso del tiempo pero también se presta a la discrecionalidad como menciono y ahí hay toda una crítica sobre eso respecto a los ciudadanos ¿qué pueden hacer los ciudadanos? la pregunta sería quizás es muy populista lo que voy a decir pero incorporar ciudadanos puede mejorar nuestra práctica de interpretación constitucional pues quizás sí quizás sí no estoy seguro este libro que estoy revisando de Mark tú voy a pronunciar en español tribunales débiles derechos fuertes ¿cómo pueden los jueces proteger los derechos sin imponerse a la autoridad democrática? explora esas líneas también dice los jueces tienen un rol preponderante al interpretar la constitución sin embargo ¿qué papel le corresponde a los ciudadanos? se supone que ellos crean la constitución apuestan o por lo menos manifiestan su voluntad en el referéndum para que se cree o se apruebe la constitución ya sea referéndum de entrada o de salida pero después de todo quienes hacen y deshacen la constitución son los legisladores o los jueces ¿qué hay con ellos? ¿qué posibilidad hay de incidir en cómo debe interpretarse la constitución? porque las iniciativas de reforma constitucional están limitadas no son fáciles en la gran mayoría de países es rígido la constitución es rígida por ende no se puede modificar fácilmente la iniciativa de procesos de inconstitucionalidad bueno también tiene nuestras trabas entonces hay algunos desafíos ¿no? debates temas pendientes de discusión ¿qué se debe hacer en materia de interpretación constitucional? ¿funcionan estos criterios? ¿con esto es suficiente? ¿hemos solucionado nuestros añejos problemas? parece que no necesitamos de interpretación constitucional colaborativa recientemente han publicado en Cambridge en la de Cambridge University Press sobre collaborative constitution o también Roberto Vargarella publicó allí sobre conversaciones iguales de hecho conversaciones iguales puede quizás resultar populista yo no sé pero una apertura o una vía de comunicación entre ciudadanos y tribunales y legisladores creo que es necesario y nos está dando eso la experiencia ¿no? Amicus pure es eso audiencias públicas es eso supervisiones ya se aplica en varias partes en varios tribunales en varias partes de Latinoamérica y del mundo este tipo de estrategias son tribunales más abiertos más conversadores en casos sustanciales en casos puntuales como derechos en contextos de desplazamiento masivo vulneración de derechos a la salud en contextos de pobreza o sociedades profundamente fragmentadas entre otras entre otros entonces son algunos de esos y aparecen ahora otros desafíos inteligencia artificial interpretación constitucional con inteligencia artificial ¿esto va a significar un cambio en una transformación? pues yo creo que sí yo creo que sí al punto de que la inteligencia artificial puede crear texto eso puede sustituir al juez fácilmente si la inteligencia artificial tiene los datos correctos la jurisprudencia las líneas jurisprudenciales adecuadamente establecidas definitivamente ya hay un reemplazo allí pero pues ya hay un reemplazo cosas menores haría el juez porque la redacción lo podría hacer la inteligencia artificial no sabemos capaz sí capaz no todo es frío no sabemos no se puede avizorar baldillo hasta el momento y bien cerramos con esto la siguiente por favor y con con eso ya ya cerramos no sé varios han debido estar familiarizados con la obra de de Borges Borges tiene un bonito cuento que se llama la biblioteca de Babel es famoso es escritor argentino se dice que se había publicado en 1941 integra un bonito texto que se llama el jardín de senderos que se difurcan es una edición un poco difícil de conseguir luego se reprodujo en una edición más masiva de ficciones también pueden conseguirla en obras completas es un cuento cortito pero este cuento describe una vasta biblioteca que contiene todos los posibles libros con compuestos por una cierta cantidad de caracteres la biblioteca es inmensa posiblemente infinita y está estructurada en hexágonos interconectados cada libro es único y abarca todas las combinaciones posibles de caracteres lo que significa que teóricamente la biblioteca contiene todo conocimiento posible pero también mucha información irrelevante e incoherente la historia explora temas profundos como la infinitud la búsqueda del conocimiento la naturaleza es la información el texto y la condición humana frente a universos inconmensurables esta obra es considerada como una de las piezas maestras de la literatura es emblemática por contenido filosófico entre otras y qué cosa es lo que podríamos rescatar de este cuento de esta pieza clave de la literatura respecto a la interpretación constitucional se me ocurrió esto aludiendo a Deborchi a Carlos Santiago Nino la interpretación constitucional y el cuentito de el gran cuento de la biblioteca de Jorge Luis Borges qué encontramos allí algunos algunas ideas pensamientos al paso que tenemos infinitud de interpretaciones por ejemplo la biblioteca de Babel contiene todas las combinaciones posibles de caracteres lo que significa que contiene todas las posibles interpretaciones y explicaciones de cualquier texto incluida las constituciones podemos verlo desde esa forma esto reflejaría la realidad de que cualquier texto constitucional puede estar sujeto a una multitud de interpretaciones algunas claras y otras insondablemente complejas o incluso contradictorias una primera aproximación a partir de este cuento a la noción de interpretación constitucional búsqueda de significado en el caos y todo lo que hemos visto hasta el momento no es nada claro hay criterios criterios de interpretación pueden seguir aumentando hay moral la moral puede decantar en discrecionalidad entonces qué equiparamos aquí con cómo podemos equiparar en este extremo como el cuento de la biblioteca de la web al igual que los habitantes de la biblioteca buscan libros que contengan verdades o revelaciones en un mar de caos y sin sentido los juristas buscan interpretaciones coherentes significativas de la constitución entre una multitud de posibles lecturas esto resalta la tarea hermenéutica de encontrar orden y sentido en un texto legal el rol del intérprete por ejemplo también es otro aspecto que podemos rescatar al igual que los bibliotecarios de la web los intérpretes de la constitución jueces abogados fiscales académicos en general operadores jurídicos están en una búsqueda constante de comprensión y verdad la tarea del intérprete no es solo encontrar significado sino también crear orden y relevancia de las entre las múltiples posibilidades infinitas el desafío de la sobreabundancia de información es otro punto que podemos rescatar de este cuento así como los habitantes de la biblioteca están abrumados por la sobreabundancia del texto en la era moderna los turistas enfrentan desafíos similares debido a la vasta cantidad de precedentes literatura legal y comentarios disponibles lo que hace que la tarea de interpretar la constitución sea cada vez más rica y complicada paradójicamente en resumen que podemos extraer en síntesis de todo esto si bien la biblioteca de Babel es una obra de ficción proporciona una poderosa metáfora para la complejidad los desafíos y la profundidad de la interpretación constitucional refleja como los intérpretes navegan por un vasto mar de posibilidades para encontrar significado y dirección en los textos legales fundamentales eso sería todo muchas gracias ahí habría culminado mi intervención de la biblioteca de la biblioteca